Gente, ahí tienen. Esto es lo que pasó. Esto lo anticipé cuando al señor Pineno y Gignoli se le metieron adentro de la casa. Yo se lo anticipé y se lo dije. En cualquier momento, alguno se va a desgraciar. Esto es lo que pasó. Claro. Y ahora, ¿a dónde están los cosas? ¡Vámonos a la casa del intendente! ¡Vámonos a la casa del intendente! ¡Vámonos a la casa del intendente! Son todos unos caraduras. Lo que pasa es que son unos caraduras y esperan que pasen las cosas. ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos a la casa! Le voy a contar otra cosa. Yo no tengo miedo a nadie. ¿Saben por qué? Porque yo al intendente no le voy a pedir un carajo. ¡Vámonos a la casa! La gente se asustó y me pareció fantástico que se hiciera la marcha. Yo participo a la marcha. Vengo a la marcha, me quedo frente al edificio municipal donde pasó la marcha, con funcionarios municipales, familiares míos. Entonces, cuando pasa la marcha, en ningún momento hubo ningún tipo de problema. Al contrario, la gente pasó rezando, algunos con pelas, otros aplaudiendo. Pero bueno, es todo en orden. Después la marcha se dirige hacia la policía. Y ahí en la policía, yo quedo lejos del ingreso a la policía, quedo a unos 70 metros más o menos, siempre en el edificio municipal. Y algunas personas me piden que yo les dijera algo. Bueno, entonces yo pido un poquito de silencio. Había mucha gente, había no menos de 1.500 personas. Y a esa gente, ese grupo que estaba más cerca mío, que podrían haber sido unas 300 personas, le pido un poquito de silencio para hablar. Y hablo. Y tengo un ida y vuelta con muchos vecinos que me pedían que me preocuparan por la seguridad, para que no pasen estas cosas. Y yo totalmente asistía a todo esto que me estaban manifestando. Y entonces, pero después, algunas personas que estaban muy alteradas, especialmente algunos jóvenes, empezaron con algún tipo de agresiones verbales, no, no, groserías o caraduras, no podés, todas esas cosas así. Y entonces cuando empezó a levantar el tono, me fui, me retiré porque, digo, ¿para qué me voy a quedar a arruinar esta marcha? Que no tenía otro sentido de que, por lo que yo recién les decía. Y bueno, al rato llegó un grupo de manifestantes que empezaron a tirar algunas cosas contra la puerta, a patearlas, a golpear las ventanas, tocarme timbre en forma de medida, prender velas a la par de la puerta con la intención de que se prendiera fuego o algo así. Así que bueno, eso fue. Y después llegaron los móviles policiales y bueno, después terminó, esto terminó a la una y media de la mañana con el retiro de todo ello, ¿no? Yo en algún momento le dije a la policía telefónicamente si quería que yo los atendiera, yo los atendía, que hicieran una delegación de tres, cuatro personas, los hacía entrar a mi domicilio y los atendía porque yo no le estaba escapando a nada porque además lo dije, lo digo y lo seguiré diciendo. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Es un intendente que puede tener que ver con el asesinato de esta crueldad o cualquier otro asesinato como el que ocurrió? Lo que sí que quiero manifestar es que con el correo de las horas hemos ido detectando que el 99% de la gente con muy buena fe y ese pequeño grupo, grupete contrario al gobierno municipal aprovechó para hacer este desastre que hicieron. Así que está claro que fue toda una intencionalidad política por los agitadores fueron contrapolíticos de nuestra gestión de gobierno y aprovechó una volada como siempre en este tipo de hechos siempre se prenden los agitadores o los heridos con algún problema con la municipalidad para crear esta clase de disturbios porque, reitero, esto empezó antes de la policía.